Bienvenidos a un nuevo video de tips que no fallan. Nuestro tema de hoy es... Estudia creativamente con los mapas mentales. Recuerda que puedes pausar el video cuando lo consideres necesario para que apuntes lo que necesites. ¡Comencemos! Hay muchas técnicas y herramientas para estudiar, pero no todas se usan para los mismos propósitos. Algunas, como el resumen, son útiles cuando una materia o lectura es difícil de entender. Por otra parte, los organizadores gráficos son muy útiles a la hora de ordenar la información de acuerdo a su jerarquía o de acuerdo a cómo se relacionan los conceptos. En este video, exploraremos una herramienta particularmente poderosa para organizar nuestras ideas, potenciar nuestra creatividad y por sobre todo nuestro estudio, los mapas mentales. Pero primero, comencemos con lo más importante. ¿Qué son los mapas mentales? Un mapa mental es una representación gráfica de nuestras ideas y pensamientos, basada en el funcionamiento natural de nuestro cerebro. Al igual que los mapas geográficos nos ayudan a navegar por el mundo físico, los mapas mentales nos permiten explorar y visualizar nuestras ideas. La funcionalidad de los mapas mentales se basa en que reflejan la manera natural en cómo pensamos, a lo cual se le denomina pensamiento radial. Para comprender un poco más este concepto, recuerda cuando escuchas tu canción favorita o cuando percibes el olor de tu perfume preferido o el sabor de tu comida predilecta en la niñez. ¿Qué ocurre? Tu cerebro inmediatamente genera varios pensamientos que irradian de ese estímulo, es decir, ese sonido, olor o sabor es un concepto central desde donde se ramifican una serie de otros pensamientos asociados. Es precisamente este principio de pensamiento radial el que sienta las bases del mapa mental, y es por ello que es tan práctico para estudiar, puesto que lo que hace es precisamente reflejar lo que nuestro cerebro naturalmente hace al ir asociando conceptos entre sí. En este caso, aprenderemos a construir un mapa mental para que puedas estudiar de una manera más fluida y personalizada. ¿Estás listo? ¡Vamos! Primero, define cuál será la extensión del contenido que representarás en el mapa, una página, una guía, etc. Luego, resalta las ideas principales del texto que delimitaste. Puedes resaltar las ideas más generales con un color y aquellas secundarias y terciarias con otros colores. Acto seguido, dispone de una hoja en blanco lo suficientemente grande como para escribir y dibujar a gusto. Puede ser una hoja de blog, del tamaño que desees o incluso en tu cuaderno, disponiéndolo de manera horizontal. Para comenzar el mapa, debes haber definido previamente la idea central de todo el texto, la cual a menudo se encuentra en el título. Describe esta idea principal en el centro de la hoja y hazlo con un color llamativo para resaltarla. Añade una imagen sobre el concepto que represente lo más fielmente dicha idea para ti. No tiene por qué ser un dibujo profesional. El objetivo es que dibujes una imagen que a ti, en lo personal, te evoque de inmediato la idea que estás plasmando. A continuación, comienza a irradiar ramas en todas las direcciones para representar temas relacionados con la idea central. Cada rama debe contener palabras clave relacionadas a las ideas principales que ya subrayaste. A cada rama agrega imágenes que representen esos temas. De cada rama surgirán ramificaciones cada vez más delgadas que van surgiendo como ideas secundarias y terciarias que mentalmente asocias a las ideas principales. Estas ramificaciones son cada vez más delgadas a medida que se alejan del centro. Recuerda realizar cada rama y sus ramificaciones de un color diferente a las demás para que tu cerebro asocie los temas más fácilmente. ¡Listo! ¡Ya tienes confeccionado tu mapa mental! ¿Cómo vamos hasta ahora? Este es un buen momento para que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. ¡Sigamos! Ahora que sabes construir un mapa mental, es importante que conversemos cuándo utilizarlos. Se recomienda que los utilices cuando necesites Dar jerarquía o conexión a diferentes aspectos de un gran tema para incrementar tu comprensión Estructurar un determinado proyecto Dar secuencias o prioridades Memorizar las ideas o conceptos importantes de varios temas relacionados entre sí Analizar un problema con sus partes y posibles soluciones O sencillamente porque es más natural para ti expresar tu comprensión del tema de esta forma Y te permite recordar más fácilmente cuando lo necesitas Antes de terminar, te sugerimos evitar estos errores muy frecuentes a la hora de confeccionar tus mapas mentales Hacer ramas y sus ramificaciones demasiado largas y lineales Haz las curvas porque son más naturales y atractivas No agregar imágenes Recuerda que los dibujos que hagas son capaces de anclarse en tu mente junto al concepto Haciéndolo más fácil de recordar Agregar demasiadas palabras Esfuérzate por sintetizar tus ideas en una, dos o tres palabras Para que el mapa sea más amigable y sencillo de confeccionar y memorizar Como puedes ver, los mapas mentales son una herramienta versátil y poderosa para organizar nuestras ideas Fomentar la creatividad y mejorar nuestra comprensión del estudio Anímate a usarlos en tu vida diaria y descubre cómo transformas la forma en que aprendes Esperamos que hayas tomado nota y que nos cuentes en los comentarios Qué te parece esta fabulosa técnica de estudio Hemos terminado el video de hoy Aprovecha de suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todos los contenidos que tenemos para ti Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!